de la policía busca sanear la institución. Masivo acompañamiento de los tamecinos a la familia del auxiliar de policía Edinson Montoya Ledesma, las exeques que se cumplieron hoy a las 10 de la mañana en la parroquia San Antonio de Padua de Támesis. Continúan las labores de rescate de los cuatro mineros atrapados en la mina Playa 2 del municipio de Angelópolis. Las familias reciben apoyo psicológico. Embajada de los Estados Unidos y ministros colombianos visitaron el municipio de Cáceres para conocer los avances de desarrollo alternativo del nudo de Paramillo. Espere la ampliación en minutos. 15 mil millones de dólares invertirá gobierno canadiense para jóvenes víctimas y victimarios de la violencia. La mayor cantidad de madres gestantes con zika está en Antioquia. 79% de los frigoríficos de Antioquia no cumple con reglamentación sanitaria. Invima les da ultimátum. Antioquia le apuesta a la educación sexual en la primera infancia. Educadores creen que la cátedra sexual es fundamental para prevenir. Tiendas Ripley cierra operación en Colombia. El DIN volvió a ser poderoso, Mao Molina llegó como ídolo y ahora es goleador rojo. En Vigado cierra la cuarta fecha ante Patriotas, los Naranjas buscan ganar su primer partido en la liga. EPM une campeón nacional en Boyacá. El equipo de Raúl Mesa fue el mejor en la contrarreloj por equipos. Y quédense conectado porque hoy en la zona rosa de Teleantioquia Noticias, con Macbeg el Teatro Hora 25 rinde homenaje a Farley Velázquez. Un talento colombiano es reconocido durante la gala de los premios Lo Nuestro. Tienes la llave de mi corazón, yo te quiero.